Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damari Romero y te invito a escuchar el podcast llamado Scane. En cada programa te contaré toda la información de algún evento cultural, social o deportivo del estado de Puebla. Escúchame todos los miércoles a las 10 de la noche por la plataforma de Zonclo. Además, sígueme en mis redes sociales para que te puedas enterar del contenido del siguiente programa.